Vamos arriba Arriba DJ, súbelo DJ 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 Voy a contarles hoy mi triste pena La soledad que llevo de que mi alma Voy a contarles tristes desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas y ratito nacido Me acunaron los guayos con su canto Y al porecer mi tierra y su charantro Y creceré las ampollas con el viento Y para todo el norte Esto es Caravana ¿Quién estará cortando todos los caminos? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Arrasando con fuerzas todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino Aaron ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Y para todo el entretenso Y para todo el mundo ¿Quién estará cortando todos los caminos? Esos que yo tracé para mi destino ¿Quién, quién, quién te roba mis besos? ¿Quién, quién, quién te roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? No me digas quién ¿Quién, quién, quién te roba mis besos? ¿Quién, quién, quién te roba mi vida? DJ Y nuevamente ¡Eso es el grupo Caravana! ¡Ah! ¡Ah! Tú eres una caprichosa Y ganas a todos los hombres Y no dejas huellas donde vas Tú no sabes de sentimientos Y buscas corazones abiertos Para entrar en libertad Tú eres una mentirosa Para conseguir tu mal Cuenta tu carita de ángel Sin tener su bien a piedad ¡Eso es para ti, mi amor! Caprichosa, linda rosa En búsqueda, traicionera 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 ¡Vamos arriba, arriba! ¡Eso! ¡Es fiel dec funde a Sir zinc, la fiscalía ¡Ah! ¡Es fiel dec Spin! ¡Astina, la fiscalía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Astina, la fiscalía! ¡Ah! 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 Las noches son eternas, no duermen, me haces falta No tengo tu calor, abrigando mi alma Navego en la pelumbra, buscándote en mis sueños Mi piel guarda tu aroma, quemando mi silencio Ay, mi amor ¿Cómo vivir si tú no estás cerca de mí, amor? ¿Cómo vivir si tú recuerdas estar presente en mí? Ay, ¿cómo vivir si tú no estás cerca de mí, amor? ¿Cómo vivir si tú recuerdas estar presente en mí? ¿Cómo se me confía? ¿Cómo vivir si tú recuerdas estar presente en mí? A tu pareja con amor A ver cómo voy, si caravana ¡Váilense, cumbia! 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 Caravana. Daría todo por estar contigo, amor. Mira tú, solo tú, mira tú el gran amor, tu cariño cada día debe estarme, con mi corazón el amor puede parar. Mira tú, solo tú, mira tú el gran amor, tu cariño cada día debe estarme, con mi corazón el amor puede estarme, con mi corazón el amor beautiful, te amo, me estás mirando, yo me he dicho cosas, lo que aporto el cantón de amor. Báila. ¡Gracias!